Primero, los deberes. A paso lento, elefantes de Chiduán, en Nepal, llevan su comida a través del río Rapati. Son conducidos por sus mahouts, palabra que proviene del hindi y significa montador de elefantes, quienes también los bañan. Una ducha en la que el animal pone algo de su parte. Después del arduo trabajo, los elefantes se alistan para el inicio de un festival en su honor. Durante cinco días, los paquidermos participan junto a caballos y a toros en actividades deportivas. Estas van desde una carrera hasta un partido de fútbol, incluso un concurso de belleza. Con una agilidad inusitada, pese a sus pesados cuerpos, los elefantes corren detrás de la pelota. El esférico parece perderse entre las enormes patas del animal. Un par de empujones para sacar a los rivales del área entusiasma a la tribuna. Un zurdazo y gol. Un grito de júbilo para estos protegidos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!